Bueno, nuevo bloque en semanario y seguimos charlando con Héctor Chocolate Ballet. Bueno, nos estamos dando un gustazo porque un grande nos está contando acerca de otro grande, ¿no? Como es Maradona, que se convirtió en leyenda, pero hace mucho tiempo atrás, ¿no? Inclusive mucho antes de su fallecimiento. Sí. Sí, preguntarte lo siguiente. Si él se hubiese cuidado, la cuestión hubiese sido distinta, digamos, en materia de salud, o el jugador, digamos, tiene un cuerpo de alguna manera castigado por lo que tiene que ver con la exigencia del entrenamiento. Ya, mira, Diego, a ver, estaba castigado por el traje futbolístico y todo eso. Pero también por otras cosas que él ha declarado, ¿no? En el tema de la droga, por ahí la bebida, la buena vida, no se cuidó en ese sentido. La gente que estaba al lado, por ahí, vos escuchabas a Cópola, yo no escuchaba a Cópola diciendo que en Cuba sí le traíamos a las mujeres, a las chicas, etc. Todas esas cosas no fueron deteriorando físicamente sin Cuba. Porque aparte, yo pienso que la separación con Javier lo afectó muchísimo, porque fue el amor de su vida, de su barrio, y eso lo afectó muchísimo. La discusión, la pelea por la hija, que todos lo sabemos perfectamente, lo hemos visto. Todo eso lo fue afectando, ¿no? La última, cuando lo que hicieron el cinturón gástrico también, bajó de peces y después volvió a engordar. Ver que no podía caminar, que no podía caminar. La operación, que no era nada, que era una presión chiquitita de nada y lo tuvo 15 de internado. Eso no me cierra mucho, ¿no? Que no era tan fácil para mí la operación. Y después, bueno, nos enteramos a los dos o tres días, a los dos días de la muerte de Liguito, ¿no? Y es tremendo, realmente es tremendo. Y solo, y solo. Lo que más me duele que se fue solito, ¿no? Me hace recordar a esa gente que en la pandemia no pudo ver a sus familiares que se murió ahí nomás y no lo dejaron cruzar. Me pareció horrendo. Y Liguito murió solito. Solo, solo. Recién la mencionabas, a Claudia, en más de una oportunidad y de manera muy amorosa, cariñosa. Entiendo que has tenido contacto con ella y que, bueno, sos de alguna manera consciente de todo el respaldo que le ha dado, ¿no? Sí, mirá, yo te más te digo, yo estoy invitado a casamiento con mi señora porque tenía una muy buena relación con Diego, compartíamos el amor por la pesca. Y sí, sin duda que me pareció una mujer maravillosa. O sea, que lo cuidó mucho y llegó un momento que no fue más, pero sin duda, Diego, hoy en día la sigue extrañando. Más allá de que hoy vivo, está junto la Tota y el papá. Dos padres bárbaros. Los conocí, hablamos con él, lo he tratado. Pero bueno, que descanse en paz, Diego, se merece el descanso. Diego, ¿les contaba, qué sé yo, durante el Mundial a lo mejor o en otros momentos, acerca de lo que había sido su infancia? Porque, bueno, él la ha relatado en más de una oportunidad, ¿no? De lo difícil, de las condiciones muy agradables. Ya que era de un barrio muy humilde, que era en Villa Fiorito, pero con la educación del papá y la mamá, un chico muy educado, muy humilde, pero muy educado, muy respetuoso. Imagínate, tenía, yo cuando lo conocí tenía 17 años. Yo tenía 27 años, 10 años más que él tengo. Pero era un chico sencillo, como yo decía, un chico puro, honesto, humilde, laburador, fanático de los juegos. Me encantaba jugar, agarrar la pelota y hacer cualquier cosa. Ese era el liguito. Y bueno. Héctor, ¿y a los 17, cuando se enfrentaron por primera vez y demás, a los 17 de él, ¿ya se vislumbraba como el astro que terminó siendo? Sin duda, sin duda, sin duda. Mira, y él no fue, yo pienso que no, si la Comenotti no lo incorporó definitivo en el 78, porque, digo, tenía tiempo, le dijo que tenía tiempo para los mundiales. Y fue real, 82, 86, 90, todos los mundiales, todos los jugadores, ¿no? Pero era un jugador que ya sabía lo que iba a ser. ¿Y él era consciente? ¿Él era consciente, digamos, del poder que tenía dentro de la cancha? No, en ese momento no. Yo pienso que él sería consciente de lo que sabía con la pelota, lo que hacía con la pelota. Pero del poder que tenía dentro de la cancha, lo que influía al rival. Y al contrario, yo como rival, cuando lo tenía, sabía que era imposible ganar, ¿no? Que gane. Y sin duda, sin duda. Agarraba la pelota a él, uno no sabía realmente qué iba a hacer, porque no se sabía, no se sabía. Sí, 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 una máquina de improvisación tremenda. Y por eso fue tan el número uno del mundo, por su inventiva, por todo lo que decía. Bueno, y en el caso de cuando tenías que atajarle, por ejemplo, un penal, ¿también era un tipo que desorientaba? Porque entiendo que los arqueros estudian a los jugadores y ya saben por dónde pueden llegar a patear. bueno qué lindo haberte tenido y por esta entrevista y por este recuerdo porque bueno los homenajes que se le pueden hacer son son millones no desde mostrar goles hasta distintas facetas pero me quedo con esta la del excelente jugador y la del buen tipo hasta que bueno lamentablemente el camino lo llevó por momentos por situaciones y con gente que no era la adecuada no así que agradecerte bueno a disposición para lo que quieras y hasta la próxima y que descansar ahí está me sumo a ese pedido te mando un abrazo nos estamos yendo nos vemos dentro de nada el próximo sábado que ya estaremos plenamente en diciembre el último mes del año es increíble cómo va pasando volando este este año que prácticamente son pocas las cosas que hemos podido vivir realmente no situados dentro de esta pandemia que aún no ha terminado pero vamos en camino abrazos nos estamos viendo chau querés beneficios canjear tus puntos por increíbles premios asociate sin cargo a club personal fútbol fue una producción de televisión mediterránea srl córdoba argentina fue una producción de televisión mediterránea yo Gracias.